Somos un grupo de personas con diversidad funcional que acudimos al Centro de Autonomía Personal. Nuestro proyecto consiste en mejorar la accesibilidad de los pasos de cebra del barrio de San Martín. Queremos conseguir que los pasos de cebra estén a cota cero de la carretera para que las sillas de ruedas, andadores o personas con dificultades para andar no choquen contra el bordillo o contra la calzada. ¡Y otra forma de sentir al andar! ¡Gracias!